Hola, buenos días, mi nombre es Peter, soy de España, y nada, os vine a hablar hoy en un momentito con mi mamita, que hemos finalizado hoy. La verdad es que ha sido una experiencia increíble, muy espiritual, que lo recomiendo a todo el mundo, aunque no es que más es muy difícil, siempre hay un guía que te ayuda, con mucho positivismo, y lo he dicho de corazón, vale la pena, y realmente uno se encuentra muy bien cuando te lo finaliza. Por lo demás, todo el servicio que nos ha prestado Infobusco ha sido espectacular, no nos ha faltado de nada, y realmente solo lo puedo recomendar.